No voy a ser así, porque me escribes como quieres de ti Tú eres todo lo que quiero para mí No voy a ser así, porque me escribes como quieres de ti Y es que me gustas tú jamás, no importa nada más que más Una vaina loca que me va, que por más que intento no se va Y es que me gustas tú jamás, no importa nada más Una vaina loca que me va, que por más que intento no se va No voy a ser así, porque me vamos en la cama sin brillar, sin brillar No voy a ser así, porque me vamos en la cama sin brillar, sin brillar Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir No voy a ser así, porque no me da la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Quiero que a gente llaman, aunque tú me veas la gana, baby, hoy no vamos a dormir No voy a dormir, no vamos歪 No vamos a dormir, mundo vamos a dormir, hoy no vamos a dormir Ios ver el amor, en la cama sin brillar, sin brillar Sin tu feelingas, nos vamos pa' tu casa Ios ver el amor en la cama sin brillar, sin brillar Quiero ver a gente que le gusta perrear ¡Vamos! 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 No te olvides el destino Que me duele la cabeza Porque no solo al fin Te la invitación de uno Pero si te hace feliz Sabes que soy como un odio Vamos a decir que sí Pero... Y si me acuerdo No paso Eso no paso Yo no te acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Son las mujeres Que a mí me quieren Yo... Vamos a escuchar Son las mujeres Que a mí me quieren Yo... Chígale, chígale, chígale conmigo Ando con la misma ropa Que ese día Desperté como una loca Y digo que era Ando con la misma ropa Que te vi antes de ayer Desperté como una loca Y digo que era mejor Tranquila Tranquila Esta noche No sé, comienza cuando así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esta noche está Vamos a bailar, bebemos y ántate No puedo Vamos, tira, salta, 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 eh, eh Yo ya no quiero más Yo ya no quiero, ya No quiero más Yo ya no quiero más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!